¿Estamos? El número de suscriptores que tenemos en el programa Porque Al llegar a 4.000 Les tengo una sorpresa Entonces ya vamos en 3.070 Suscriptores Y esperamos prontamente llegar a 4.000 Hoy día No va a ser un programa muy largo Pero dos temas me interesan Uno es que pasó en Estados Unidos Porque todos los medios están centrados En Estados Unidos Tanto así que se nos ha olvidado lo que pasa en Chile Pero el análisis general Bueno, Donald Trump perdió Y hay un Una alegría ambiente Porque perdió Donald Trump Pero a veces las cosas no son Este cuento del bueno y el malo A Donald Trump los medios de comunicación Lo hicieron aparecer como El malo de la película Que no respetaba las normas No respetaba las instituciones No respetaba nada Y eso Influyó mucho en la opinión pública O sea Se juntó Fox News En Estados Unidos Que es como decir Megavision en Chile Con CNN Que es como decir Canal 13 Todos de distintos Perfiles ideológicos Porque los medios Tienen opciones ideológicas Fox había acompañado a Donald Trump Durante la primera Su primer mandato De ser opositores Se convirtieron prácticamente En sus defensores Y en esta vuelta Se convirtieron en sus opositores Tanto así Que cuando él se presentaba A los debates Ponían abajo cartelitos Que decían El presidente está mintiendo El presidente está mintiendo Aún así Donald Trump llegó A tener Un enorme cantidad De votos No es cierto Que él perdiera Estrepitosamente Porque logró todo El voto Del pueblo Del pueblo Del interior De Estados Unidos Es que es como decir Que su votación Está en las regiones En Chile En el campo En los pequeños pueblos Esa gente Votó por él Ahora bien Desde la mirada Que nos han mostrado Los medios de comunicación Donald Trump Representaría Lo peor Que podría pasarle Al mundo Prácticamente Pero Vamos a hacer El contrapunto Donald Trump Ha sido uno de los Presidentes de la historia De Estados Unidos Que más tropas Estadounidenses Ha retirado del mundo Él Tenía la política De Estados Unidos Primero Y Estados Unidos Primero Para él Significaba Que todo el gasto Militar Que hace Estados Unidos Mes a mes Y año a año En tener tropas En todos los continentes Del mundo Incluyendo América Latina Colombia Tiene una Gran estación De tropas Norteamericanas Estacionadas ahí De marín Y invierte Mucho dinero En entrenamiento De tropas De otros Países En Chile Hay una escuela De guerrilla urbana De contraguerrilla urbana Y contraguerrilla rural En la zona Central de Chile Que algún día Vamos a tocar ese tema Que está financiado Por Estados Unidos Bueno Donald Trump Retira Esa tropa Retira ese financiamiento Y lleva ese dinero Hacia su propio país Lo que parece ser bueno Para el resto del mundo Quiero decir A pesar de que se hace Todo este discurso De que Él es en realidad Un tipo agresivo Pero en realidad Las campañas militares De Trump En su periodo Son mínimas Excepto Un bullado asesinato De un general iraquí Que lo mataron Con un Un misil Eh No Escuchamos de invasiones A otros países De De guerras Fatricidas Como en el caso De Obama Que lo hacen aparecer Como el gran demócrata Y se gana el premio Nobel Pero Obama Es uno de los grandes invasores De Medio Oriente Y Y así Sus antecesores Siempre estuvieron metidos En guerra Y Donald Trump Evita ese problema Entra en conflicto Con China Por el problema De Básicamente Del control Del 5G Pero No del control físico Solamente del 5G Sino que China Invertió mucho dinero En En la empresa Apple En todo Lo En todo lo que significa Los teléfonos Etcétera Y Compraciones De esas empresas Entonces Lo que planteaba Trump Era Bueno pero entonces El capital que está ingresando Es capital para esas grandes empresas Pero no trabajo Para las personas Pobres de Estados Unidos Yo le recomiendo Buscar en Youtube Hay un documental Que no es muy antiguo Pero que habla sobre La situación de la ciudad De Detroit En Estados Unidos Que fue la gran ciudad Que hacían automóviles Recordarán Ford Chevrolet Se hacían en la ciudad De Detroit Detroit hoy día Es una ciudad muerta Donde La gente que vive Casi todos son De Afroamericanos Y hispanos Que están Cultivando En sus patios Haciendo huertas Porque como no hay trabajo Y no hay capacidad De compra La gente está haciendo huertas Se está haciendo Pequeños negocios Y está Revitalizando Incluso En Detroit A ese momento Estamos hablando De la situación De Estados Unidos Ciudades Enormes Como Detroit Están prácticamente Despobladas De lo que era A hoy día Tiene un 30% De población Y esa población Vive De pequeño Mercadeo De la huerta Familiar Hay un Ese Como no está Ustedes si lo Lo buscan Se los vamos a tratar De poner en la página Para que lo vean Incluso se revitalizó La idea De la huerta Comunitaria En los barrios Del trueque ¿Por qué? Porque no hay recursos Lo mismo al interior De Estados Unidos En el agro Estadounidense Que era poderoso Hasta la caída De la Unión Soviética El campesino Estadounidense Aparte De su El famoso Farmer Que era el campesino Estadounidense De uno que veía Las películas Con su tractor La camioneta Chevro De doble cabina Y qué sé yo De todos los impreventos Sostenía su economía Con la ayuda Del Estado Federal De Estados Unidos Que le daba bonos Durante la Guerra Fría Para mantener Una economía Campesina Que era cara Porque es caro Mantener un tractor Es caro Mantener la maquinaria Y eso se lo daba A Estados Unidos A través de subsidios Esos subsidios Se acabaron Cuando se cayó La Unión Soviética Y el campesinado Tuvo que buscar Ayuda de los bancos Y el gran crash Y por qué surge De Donald Trump Es porque El 2008 Los bancos Especulando Con los préstamos A los campesinos Con los préstamos De las viviendas El gran crash De las viviendas En Estados Unidos La gente La gente queda en la calle No puede pagar ya Suben el dólar No pueden pagar Las deudas Y la gente termina Vendiendo sus casas Vendiendo sus campos Vendiendo sus herramientas Sus maquinaria Y terminan A la vera de los caminos Y esa población Que termina Pobre Y a la vera De los caminos Es la que vota Por Donald Trump Independiente Que Donald Trump Sea Lo que es Evidentemente No es un político De alto vuelo Ni mucho menos Es una persona Que se educa Prácticamente En la salida De los medios De comunicación Por lo tanto Él siempre habla Desde un personaje Él es un personaje Que incluso Subía el ranking De los programas De televisión Ustedes lo vieron En el gran hermano Cuando la gente Trataba de Entrar A que le dieran Un capital Para hacer un negocio Y la parte De ese Jurado Que nos hacía Pedazos Pero esa era La personalidad De él Pero La parte Más pobre De Estados Unidos Vota por él ¿Cuál es la parte Que no vota por él? La parte de la costa Este La parte de Los Ángeles San Francisco Los estados de California Nueva York Las grandes ciudades No votan por Trump Porque ahí Hay una economía Financiera Lo que nosotros Llamamos en Chile Economía Neoliberal Y en realidad Los que ganan hoy día Con Biden Son los banqueros Son finalmente Los gallos Que Los grandes mercaderes De la bolsa De Wall Street Ellos ganaron Con Biden Porque Biden Les promete Que el estado Nuevo norteamericano A través de su banco central Va a seguir apalancando Sus deudas No las deudas De la gente Las deudas De los bancos Y las deudas De las empresas De Wall Street De la bolsa Entonces La desinformación Mediática Hace que muchas personas Piensen Que es un alivio Para países Como el nuestro Que haya Sido elegido Biden Pero en realidad Biden Tiene una agenda Que es la misma Agenda de Obama Que es la misma Agenda de Bush Que es la misma De Ronald Reagan Que es la misma De todos los presidentes Estadounidenses Vale decir Hacer que Estados Unidos Siga siendo grande Invadiendo países Y manejando Sus bancos Sus bolsas A través de los préstamos Del Fondo Monetario Internacional Esto Suena complicado Pero es muy simple Estados Unidos Dejó de ser una potencia De Uchal Ya hace Treinta años atrás No es una potencia Ni siquiera saben Pueden fabricar Máscaras Para el COVID De hecho Tienen déficit No son capaces De entregarle A toda la población Norteamericana Máscaras Para protegerse Del COVID Su industria No puede hacerlo ¿Y quién está Proveyendo Esas máscaras? China Dejaron de Producir autos Hace 50 años atrás Cuando entró Toyota Cuando entró Suzuki Cuando entró Toda la industria Japonesa Y luego la China Ellos no tienen Industria hoy día Hoy día Estados Unidos vive Del complejo militar Vale decir Hacen armas Preparan tropas Ocupan países Y imponen el dólar El dólar Es la forma En que Estados Unidos Controla el mundo hoy día Pero eso es muy frágil Entonces lo que promete Biden Es seguir En esa política Y lo que plantea Trump Era que había que dejar Reconocer Que Estados Unidos Ya no podía Mantener ese ritmo Y volverse A lo que ellos llaman El El Aislacionismo Que era la idea De que Estados Unidos Primero tiene que arreglarse Internamente Y luego salir a disputar Los espacios en el mundo Y vamos a verlo Muy prontamente Cuando empiece Biden A manejar de nuevo Los hilos Como Estados Unidos Vuelve a ocupar Territorios a nivel Internacional Vuelve a imponer Tratados de libre comercio Para Chile Que eso es lo que Nos importa aquí Que en definitiva A Trump No le importó Que Chile No firmara O no firmara El TTP No era Una prioridad Para Donald Trump Porque bueno Él lo dijo Países de mierda Países de mierda Paísitos que A él no le importaban Pero a Biden Sí le importan Y le importan Para que firmen Tratados Que favorezcan A Estados Unidos Recuerden que nosotros Vendemos En Estados Unidos Una parte De nuestro cobre Que ni siquiera Desprocesado Vendemos las piedras Y esas piedras Son cotizadas En bolsa Entonces El dinero Que es capaz De aglutinar Un país como el nuestro Al final Es transado En la bolsa De Nueva York Y esta elección Lo que probó Es eso Ganaron Los de siempre Ganaron Los que tienen Los medios De comunicación Los que tienen El dinero Los que tienen El poder Y Perdieron Los que votaron Que son Como les digo Gente del interior De Estados Unidos De esos pueblos Que usted ve en las películas Haciendo a Mary Sue Y el comisario del pueblo Toda esa gente Perdió Toda la gente pobre De hecho El voto latino Que apoyó A Donald Trump Es el voto De todos Los latinos Que viven En Miami Increíblemente Aunque No es muy resaltado Pero Incluso Gente de color Votó Por Donald Trump Entonces No es tan cierto Que la nueva Vicepresidenta Estadounidense Que es una Mujer afrodescendiente Sea la encarnación Viva Del dolor Del negro Estadounidense Porque Para empezar Ella no nació En Estados Unidos Sus bisabuelos Y tatarabuelos No fueron esclavos Ella es jamaiquina Que Sus padres Emigran a Estados Unidos Y nace En una clase social Acomodada De hecho Estudió en un colegio Sí De solo niñas negras Pero niñas negras Con plata No niñas negras Del bronce Entonces La representación Que se hace en televisión De ella Como la mujer Negra liberada No es real Como Obama No provenía Tampoco De los abuelos Y bisabuelos Esclavos En el sur De Estados Unidos Él venía De fuera De Estados Unidos Por eso Trump Recordaba Permanentemente Eso De una forma Muy brutal Pero diciéndole Bueno Muestra tu Certificado de nacimiento Pero no era porque Él no supiera Que era ciudadano Estadounidense Sino era Simplemente Para poner en evidencia Que Obama No podía hablar Por Por los Por los afrodescendientes Porque él no lo es Esa es la realidad Entonces La idea Que nosotros Tenemos en general De un Estados Unidos Poderoso Fuerte Que manda en el mundo No es real Estados Unidos Hace mucho tiempo Perdió su hegemonía Que Dígase de paso Se sostenía también En la existencia De la Unión Soviética Y al caer La La Unión Soviética Cayó a la hegemonía Norteamericana Porque cayó Su antagonista Cayó En la idea Del bien y el mal De la izquierda De la derecha Entonces El pueblo Estadounidense Pobre Quedó Abandonado Y ese Es el que vota Por Donald Trump Y que hoy día Perdió Y voy Yendo a los nacionales Interesante Que ahora tenemos Un nuevo ministro De Interior El cuarto ya Bueno Esto puede sonar Muy complicado Pero Piensen que en gobiernos Hay crisis Como el nuestro El cambio de ministros De interior Es Algo que No es nuevo El gobierno De Allende En su Momento Tuvo Nueve ministros Del interior Nosotros ya hemos Cuatro Así que todavía Piñera no No rompe La La barrera No hablaba De superar Eso Pero lo interesante De este Ministro Del interior Es que Fue alcalde Y alcalde De estación central No es una persona Que venga De la elite Más pudiente De la derecha Chilena O del empresariado Chileno Es una persona Que nació De clase media Que nació De una estación central Ha vivido Toda su vida Ahí Y así Hizo su carrera Política Algunos incluso Han dicho Que si No hubiese sido Un partido De derecha Que lo ofreció Llevarlo alcalde Y hubiese sido Un partido de izquierda Él hubiese tomado La misma opción Izquierda igual Lo que le interesaba A él En su vida Era ser alcalde Y lo logró Y destacó En ese En ese rol Ahora Nosotros Desde Espais de TV Laburamos Poca vida Porque Para ser Ministro del Interior Y aquí hay que Empezar a madurar Los análisis Políticos Del pueblo La política No va a dejar De existir nunca Eso es un aviso Que queremos dar Cuando nosotros Decimos Los políticos Debemos diferenciar Que una cosa Son los políticos Y otra cosa Es la política La política Que es la forma De gobernar Las sociedades Nunca va a dejar De existir No ha dejado De existir Desde que Salimos De la cueva Prehistórica En que estábamos Pasando por los egipcios Los aztecas Los mayas La política Siempre ha existido Y va a seguir existiendo Más allá De los partidos Entonces Aquí voy con esto Elegir un alcalde Es una medida Desesperada Es un gobierno Que ya no existe Y cuando De la elite Chilena Toman Al elemento Más Débil Que es un alcalde En la estructura Del estado Es un claro Indicio De que no tiene De donde Agarrar O sea Nadie quiso En la derecha En la elite De la derecha En los que tienen El poder Tomar la papita caliente Y como no había más Se lo ofrecieron Al alcalde El problema Es que para ser Ministro del interior De un país Como Chile Cuando se elige Un primer ministro Cuando se elige Un ministro del interior Se elige a alguien Que es capaz De representar A amplios sectores De los que tienen El poder Alguien que es capaz De levantar el teléfono Llamar Y decirle Compadre Mire Modere su gente Porque esto va Para este camino Alguien que es capaz De articular A los que Representan sectores Importantes De la sociedad Y que además Tienen dinero Cuando eliges A un alcalde Eliges a alguien Que si puede ser Representativo En su comuna Incluso dentro De una región Pero que evidentemente No tiene los números De teléfono De la gente Que si importa Cuando se gobierna Desde la derecha Vale decir Los lux Y Los fantus Y toda esa gente Que maneja Las más altas esferas Del poder Él no tiene acceso A eso Ni siquiera tiene acceso Como alcalde A las más altas direcciones De carabineros De la marina Del ejército De la aviación Entonces tampoco Tiene mucho juego Entonces Como ya lo demostró Un video Que está circulando En internet Donde unos carabineros Tratan de que Un grupo de jóvenes Que estaba tocando Una canción De sol y lluvia Tratan de que Dejen de tocar Y la gente va Y les dice Que no Ya se acabó Ese estilo Ellos se retiran Y eso demuestra Y eso demuestra Que hoy día El poder Está en la sociedad Si eres Primer ministro Y no tienes Esa conexión Con la sociedad Chilena En su conjunto No con Estación central Sino que En su conjunto Entonces Vas a ser incapaz De darle respuesta A la sociedad Chilena Y eso Te va a matar Más encima Que está En un gobierno Con un presidente Que insiste Que lo más importante Es el dinero El gran error De Sebastián Piñera Es pensar Que la política No vale nada Y que todo Es plata Y como todo Es plata No quiere Sortar plata No quiere Dar bonos No quiere Dar ayuda Social No siquiera Quiere que Retiren El segundo El segundo Retiro Del 10% De la FP Ni tampoco Quería que se retirara El primero Porque están Por defender Un sistema Que está Hecho Para Meternos La mano En el bolsillo Sacarnos De nuestro Trabajo La plata Y ponerla En sus bancos Si ¿Cuál es el gran esfuerzo Que han hecho La banca nacional Frente a esta crisis? ¿Nos han bajado Acaso El valor del giro En el cajero automático? Solo tomando una idea ¿Acaso Los bancos El banco de Chile El banco de Estado Todos los Bancos de Chile Han dicho Mire En este periodo De pandemia Vamos a dejar De cobrar El giro en el banco Y ese giro Que le cobrábamos Lo vamos a poner En ayuda social Por ejemplo No No lo han hecho Ellos han seguido Cobrando los impuestos Han seguido Cobrando los intereses Han seguido Cobrando las deudas Porque tenemos Una elite chilena Que no piensa En la sociedad No le interesa La sociedad Y no le interesa El pueblo de Chile Son por definición Lo que dirían Los antiguos La antigua derecha Son antipatriotas Básicamente O sea Su patria Es el dinero La otra La bandera Que Eso podría ser La bandera De cualquier país Lo que le importa A ellos De donde está La plata Y en ese contexto Un ministro Que no tiene poder Que es alcalde Que tiene cierta Sensibilidad social Que va a tratar De Yo creo Seguramente Hacerlo bien Porque obviamente Si fuiste elegido Para ser Ministro del Interior Para hacerlo bien Va a terminar Su carrera política Muy pronto O termina Renunciando Como lo hizo Pérez Que él renuncia En realidad Para evitarse La Comisión del Senado Que tenía que Investigar su actuación Durante Su mandato De Cuatro De Noventa y ocho días Porque no fueron Cuatro meses Y todo el pere Sale arrancando Y todo el pere Llegó como El duro El que iba a imponer El orden El que iba A A poner el orden En la Ucanía Y a los noventa y ocho días Dijo No va más Porque la realidad Es que no se lo pudo Y todo esto ocurre Al final Mis queridos amigos Porque Chile Entero Sus instituciones Todas Entraron en crisis Y entraron en crisis Porque durante Treinta años Hicieron Lo que quisieron No hicieron Lo que era necesario Hacer Para mejorar La vida De las personas En lo sustancial No para que vivamos Endeudados Para que vivamos Siempre angustiados Si tenemos trabajo Al otro mes No Hicieron lo necesario Para ganar Ellos Y eso Entró en crisis Y esta gente Es incapaz De leer El momento Histórico Que les tocó vivir Entonces Siguen manejándose Como si esto fuera 1995 Y ya estamos En el 2020 Así que No le auguramos Más vida A Al ministro Que esa Yo le doy ¿Cuánto? ¿Seis meses? ¿Cuánto le da usted? Lo que importa Es cuánta vida Más Va a tener Este gobierno Desde no hecho parecer El gobierno de Piñera Se acabó En 2018 Y hoy día Es un zombie Es un muerto Andando Y estamos gobernados Por un muerto Andando Que no se ha enterado Que ya murió Así que Queridos amigos Creo que hay que poner A hacer el hoyo Junta la pala La tierra Enterrar este gobierno Y en abril Deberíamos No elegir gobernador Intendente Derechamente Deberíamos ir a la elección De un nuevo gobierno Aunque sea un gobierno De transición De dos o tres años Que garantice La salida De una constitución Y una nueva elección Pero terminar Con este gobierno Que no ha servido Absolutamente Para nada Más que demostrarnos Que todo este sistema Estaba hecho Para que ellos ganen No para que nosotros ganemos Para demostrarnos Que ellos se sienten Dueños De este país Y nosotros Seríamos como El acompañamiento El arroz Ahí Pero ellos son lo importante Así que este gobierno Debe terminarse Porque ya terminó Literalmente Terminó No hay nada Que este gobierno Le pueda ofrecer A este país Absolutamente Absolutamente Nada Vídeo Y recuerda También visitar La página De tus amigos De Siedad ¿Sabes qué? Quédate en casa El mayor grupo De amigos De la región Más de 80 mil Suscritos En ese grupo De amigos Para que pueda Mostrar tu producto Hacer tu negocio Y ahora van a instalar Y ahora Para que haya seguridad En las compras En las compras Y en las ventas Y nosotros Por nuestro lado Estamos Prontamente No sé Qué tan pronto Pero estamos Haciendo el esfuerzo De ver Cómo instalamos Una página web Nos ponemos Un poco más serio Así que si a alguien Le interesa Del público De repente Hacer artículos Para la página Pequeñas reflexiones O cuentos O le interesa La parte Creativa La parte De escribir La parte De comunicar Sus ideas Nosotros somos Un medio abierto Tenemos una línea Editorial Que es básicamente Estar con Con la gente Así que Vamos a tener La página web Pero esperamos Que llegue gente Para colaborarnos Y escribir ahí Sus reflexiones O presentar Sus trabajos Culturales O hacer De repente Algún aporte técnico No sé Algún técnico Profesional Que quisiera De repente Mostrar Cuestiones de Medioambiente Cuestiones de Trabajo Etcétera Estamos recién Armando Compramos el dominio Ya compramos Lo que llaman El hosting Yo no sé Mucho de eso Pero como la idea Así que pronto Vamos a tener Página web Y vamos a Van a poder Encontrar Todos estos programas Más los que Estamos arreglando Porque Pedimos disculpas A todos Porque Tenemos un programa En pasado Que se llama Cultura 2K Que lo levantamos Pero no Hubo ahí Una descoordinación Técnica Entre el video Y el formato De Facebook Entonces Por eso sonaba Muy raro Y muchos De ustedes Nos pusieron abajo Que nos escuchaba Sonaba raro Y un amigo nuestro Está tratando De mejorar Ese tema Porque en realidad Fue un trabajo De tres meses Que voluntariamente Hicieron Equipo De Spayla TV Cada sábado Y además Invitamos A muchos artistas Que amablemente Fueron a esa entrevista Y las tenemos ahí Y a ellos También le pedimos Disculpas Porque Entendemos Que Si tú eres Un artista Vocacional O no Haces tu trabajo Con cariño Con respeto Y quieres que salga bien Entonces Vamos a relanzarlo En algún momento Y espero que nos acompañen Y que nos comenten Y comenten los errores Y todo Y Siempre con respeto Nosotros Vamos a contestar Los comentarios Cuando son hechos Con respeto Con cariño Con Con crítica Si nos dicen Mire la luz está mal Esto no debería ser Usted se quedó con este dato No hay problema Lo buscamos Lo corregimos Pero esos comentarios Que empiezan Con un insulto Nosotros los borramos O no los consideramos Porque creemos Que ya es suficiente Violencia En la sociedad chilena De parte De la elite Hace nosotros Como para que nosotros Entre nosotros Sigamos Repitamos Esa violencia Así que Amigos míos Ha sido un gusto Y el próximo martes Va a estar Vladimir Acá con nosotros Y Vladimir Corrales Así que Ahí va a estar Más dinámico En el programa Un abrazo Y muchas gracias Y muchas gracias Y muchas gracias Y muchas gracias